¡Bien! ¡Eso! Así me gusta, así me gusta la educación en mi comuna. Con gente contenta, con gente con ganas de trabajar. Bueno, quiero saludar, partir saludando primeramente a todas las autoridades que hoy día nos acompañan, a los directores, bueno, a nuestro concejal, a nuestros funcionarios municipales, a todos los trabajadores. Bueno, partamos definiendo qué es la educación de nuestra comuna. La educación en general. La verdad es que es un término bastante grande, bastante complejo y que tiene muchas aristas. Y que de repente, desde afuera, es muy fácil criticar. Es muy fácil decir, esta es la forma de solucionar y de mejorar la educación en nuestra comuna. ¿O no? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Sí. Y partimos siempre, o no, hay que echar a este, hay que echar a este otro. Como que si fuera lo más simple. No, mi percepción no es esa. Mi percepción de la educación es que es algo que es multifuncional, que tiene multipropósitos y que tiene muchas dependencias. La educación no depende de los profesores. La educación no depende de los asistentes de la educación. No depende de los administrativos de la educación. No depende ni siquiera de los niños. Son todos involucrados y todos los llamados a mejorar la calidad de la educación. Y son todos factores que hay que tomar en cuenta antes de hacer alguna crítica. Porque, como les digo, la educación es multifactorial. Y nuestra comuna no está ajena ni alejada de ello. Y aquí, ustedes, como trabajadores de la educación, tienen una labor fundamental de poder mejorar. Porque son ustedes los educadores de nuestros niños. Y son ustedes los que están en contacto muchas veces, muchas veces, además, son los que los guían en cosas que van mucho más allá de lo que es netamente educación educacional. Ustedes son los que muchas veces a muchos de sus niños les infunden los valores. Muchos de ellos que no los tienen en su modelo. Y son ustedes los llamados para bien o para mal. Pero son ustedes los que tienen esa responsabilidad de poder llevar a nuestros niños y sacarlos adelante. Y en eso yo me saco el sombrero delante de cada uno de ustedes. Porque su trabajo, su trabajo no termina en el aula. Su trabajo no termina cuando termina la jornada laboral. Ustedes siguen trabajando. Y muchos de ustedes van a las casas de los alumnos para ver cuáles son las problemáticas que tienen. Y eso me consta. Porque lo sé a pesar de que ustedes no me ven. Pero yo sé que muchos de ustedes están en los hogares, están metidos ahí, viendo cuáles son las problemáticas sociales que tienen nuestros niños. Y eso, la verdad, que me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque esa es la forma de mejorar la educación. Claro, nosotros como municipalidad también hemos aportado mucho. Hemos aportado con computadores, hemos aportado con la infraestructura. Pero la educación va más allá de eso. Y es por eso que hoy día no estamos celebrando el Día del Profesor. Estamos celebrando el Día de la Educación. En donde no solamente celebramos y festejamos a los docentes, grandes profesionales de nuestra historia, sino que también a los administrativos y a los asistentes de la educación. Quiero que partamos dándonos un gran aplauso a todos ustedes por el trabajo que día en día realizan.